No es bonito, no es lindo hablar de nuestros problemas, nuestras dificultades, pero mi deseo para ustedes y para mí es lo siguiente. Nunca dejemos de pelear por la excelencia, por la gloria de Dios. No nos quedemos en la mediocridad, hermanos. No creamos que hemos llegado, que ya terminamos, que ya sabemos que somos lo máximo, que sigamos aprendiendo, creciendo, que seamos más para el Señor. Sí, hermanos, eso lo pido yo a usted y un deseo y un reto para mí también, para todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de cosas difíciles, digan, esta hermana, ¿qué nos está hablando? Muy feo. Bueno, acuérdense, nos dijo Jesús, no yo. Y espero que le haya sido de bendición. Es muy difícil reconocer los errores. Pero qué bendición es, ¿verdad? Poder decir, hoy estoy mejor de donde estaba hace un año. Hoy estoy más cerca al Señor. Es lo que queremos decir y sentir, ¿verdad? Estas cosas son tan importantes para nosotros. Ahora, hemos hablado de varios temas muy importantes. Mañana también hay temas muy bonitos, pero el día más importante en la historia humana hasta hoy fueron 24 horas, como está el título, las 24 horas que transformaron el mundo por siempre. Y si vamos a dar una conferencia sobre un evangelio cristo-céntrico, tenemos que ir a donde comenzó el evangelio. Tenemos que ir al evento que hizo esa palabra que lo creó, que lo comenzó. ¿Qué significa el evangelio? Significa buenas nuevas. A veces lo predicamos para que suene un poco más como malas nuevas, ¿no? O buenas nuevas, pero, sorpresita, asterisco, por ahí otra... Bueno, no. Buenas nuevas dice la Biblia. El día para mí más importante en el año, aunque me encanta mi cumpleaños y me gusta más la Navidad, el día que más me gusta quizás, y creo que deberíamos hacerlo más grande y más hermoso, es la Pascua. Porque no la Pascua judía en el contexto, pero sino la Pascua reconociendo la muerte y resurrección de Jesús. Eso transformó el mundo por siempre, y van juntos. No hay muerte sin resurrección. Y resurrección sin muerte. Esa historia no tiene sentido si no son las dos cosas. Y la buena nueva es lo que ocurrió ese día. En inglés, ese día, normalmente se lo llama en inglés Good Friday, que es el viernes bueno. Y al uno se pregunta, ¿por qué es bueno? Si fue tan terrible, tan hostil, tan injusto. ¿Por qué es bueno? Bueno, es bueno para mí. Pero le costó todo a él. Es la bendición, y ahí vienen buenas nuevas. El mensaje de que Dios nos ama incondicionalmente, que ha hecho un camino, que lo ha hecho posible, que el hombre se redima con Dios, mediante los brazos abiertos de Jesús, en esa cruz. Por eso digo, las 24 horas que transformaron el mundo por siempre, es tan esencial para entender el Evangelio, hay que entender dónde comenzó. Ahora, obviamente la salvación era disponible por todas las edades, pero en ese día se hizo al mundo visible, cuán fácil, cuán hermoso, cuán perfecto era. Y la tarjeta de crédito, que había gente antes de Cristo haber pagado, habían puesto su confianza en Dios, ¿cuándo se pagó esa tarjeta de crédito con los pecados? El día de la cruz. Ese fue el día. Miramos nosotros para atrás, ellos miraban para adelante, y Jesús es el centro de la historia humana. Y ese día es el pináculo de la historia humana hasta hoy. Y quiero hacer algo con ustedes. Conocen la historia, de adelante para atrás. Conocen, lo hemos hablado, lo hemos meditado, lo hemos pensado, lo hemos imaginado. Pero quiero hacer esto con ustedes. Quiero llevarles, de comienzo a fin, a contarles solamente la historia. No mirar un montón de pasajes, van a estar aquí. No tienen que estar abriendo sus Biblias. Si no quieren ni tomar apuntes, y solamente imaginarlo conmigo, les invito a hacerlo. Quiero invitarles a ir paso por paso, por estas 24 horas. ¿Ya? Nuestro evento comienza, según el calendario judío, el jueves en la noche, cuando comenzaba la Pascua. Hace unos 2000 años atrás. La Pascua es una celebración muy importante para los judíos. Pero en realidad, el día jueves, para el judío, cuando baja el sol, ¿qué día es para ellos? Ya es viernes. Si ustedes, el año, hace dos años estuve en Israel. Y el viernes por la tarde, algo muy raro pasó. A las cinco y media, seis, todo el mundo de aquí para allá, con sus maletas, con sus bidones de comida, con sus cosas de aquí para allá, lleno de la casa. La abuela, aquel tío. ¿Y lo que pasó? Es que el Shabbat, el sábado, está comenzando al bajar del sol. Pero dije, ¿es viernes? No. Para el judío, el día es cuando comienza la noche hasta la siguiente bajada del sol. Ese es el día. Un poco diferente. Entonces, lo interesante de Jesús, es que la historia de la Pascua no es jueves y viernes. En el cardenal judío solamente es viernes. Comienza el jueves por la noche y termina Jesús enterrado, antes de la bajada del sol, el viernes. Es 24 horas. Y otra cosa que me gusta es que todas las fechas que Jesús podría haber escogido, cualquier de las fechas, Él escogió esa noche, ese día, ese evento, esa Pascua, porque celebraba y reconocía la salida de Egipto. Reconocía el día que se comenzó la tradición, que un padre ponía su mano sobre un cordero, inocente, el mejor que tenía. Agarraba el cuchillo y decía, Señor, perdona los pecados de mi familia por medio de este animal y lo degolló. Y en esa ocasión pusieron sangre sobre las puertas para que el ángel de la muerte no mate al primogénito. Un símbolo del cordero Pascual, el cordero inocente sacrificado en lugar del pecado del ser humano. Jesús quería esa fecha. Yo creo que es muy simbólico. Porque Él celebró la Pascua con sus discípulos. Y el mismo día que carnearon, mataron y sacrificaron ese animalito, también Jesús murió en la cruz. El sacrificio de todos los tiempos. Una sola muerte para pagar los pecados. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando uno se salva, en cierta forma, es como poner su mano sobre Jesús y decir, Padre, perdona mis pecados. Mediante este ser inocente. Mediante este ser de infinito valor. Perdóname a mí. Entonces, es muy simbólico, es muy especial que Jesús escogió esta noche. Y en esa noche la historia comienza con Jesús entrando a la puerta y sus discípulos que habían encargado hacer el trabajo, se habían olvidado algo obvio. Se habían olvidado como que vaya a poner la mesa y el hijo se olvida los platos. Dices, ¿qué? Ponga la mesa. Se olvidaron los servicios. Se olvidó poner el arroz para los bolivianos. No, arroz es para todo. Alguien se olvidó algo muy obvio en esa cultura. La gente no tenía caminos pavimentados. Andaban con sandalias, entraban sucios y las casas estaban hermosas de limpias. Y tus zapatos, cuando yo fui al Medio Oriente, hace unos años, mi hermano vive ahí. Tú sacabas tus zapatos afuera, te lo limpiabas bien los pies antes de entrar porque tenían alpombras blancas, relucientes, bellas y cada semana los lavaban a mano las mujeres porque para ellos la limpieza era tan importante. Llega Jesús y alguien se olvidó, el siervo, para lavar los pies. Algo obvio. Jesús si hubiera sido un gerente normal, le hubiera gritado, dicho, ¿Quién se olvidó? Denle un cocacho. Bótenle. ¿Qué hace Jesús? Dice que no dijo nada. Agarró una toalla, agarró el agua y dijo, ven aquí Pedro. Y le lavó los pies. ¿Qué imagen, no? Es una imagen que debería durar por siempre. Cada vez que alguien quiere hablar de liderazgo, o de importancia, o de saber algo, acuérdense, si vos vas a hablar de liderazgo, tienes que tener esa imagen en el centro. El creador del universo, limpiando los pies mugre de Pedro. Y entonces hablemos de liderazgo. Entonces hablemos de merecimiento. Porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesús se sentó en la mesa, los discípulos estaban ahí, los doce, quizás habían más todavía, porque habían más discípulos, además los doce, quizás la mujer. Pero ahí estaba Jesús. Y le comienza a hablar. Y de pronto, le dice, esta misma noche, me van a traicionar, me van a matar, van a pasar cosas terribles. Y Pedro dice, ¿de qué estás hablando? Eso nunca va a pasar. Yo iría hasta la muerte contigo. Nadie te toca un pelo Jesús. Sobre mí que va a haber muerto. Y Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a traicionar tres veces. Y Pedro dice, jamás. Yo soy tu amigo incondicional, voy a dar todo por ti. Bueno, después otra escena. Le dice, algo más quiero decirles. Estoy tan contento esta noche, estoy tan bendecido, tanto esperado esta noche, porque no lo voy a hacer nuevamente, hasta que venga mi reino. Inició el nuevo pacto, el pacto de perdón, perfecto, eterno, mediante un símbolo. Pero el símbolo del pan y el vino, era un símbolo que iba a pasar ese mismo día, en su calendario, unas 24 horas más tarde. 20, en realidad menos. Su cuerpo partido, su sangre dada, para que todo aquel, como dijimos, todo aquel que crea en él, pueda tener perdón de pecados. Estoy tan contento, le dice ellos, pero para que esto ocurra, uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, algo muy raro ocurre en esta escena. Se miran unos a otros, y tú pensarías que le acusarían inmediatamente a quién? A Judas. Esa serpiente, te dijimos. Nadie le mira. Nadie dice nada. ¿Saben por qué? Judas, era un hombre de la ciudad. Era el, era el cruceño de la ciudad, no el campesino de, el otro ladito. Él era el preparado. Era el culto. Y él fue dado la autorización, de un trabajo muy importante. ¿Cuál era? Tesorero. Ustedes tienen tesorero a cualquiera que entra primer día. Quiero ser cristiano. Ya, tesorero. Apúntenlo. No. Es alguien de mucha importancia. Algo más interesante. Cuando Jesús, está ahí, todos dicen, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Nadie le acusa a nadie. Nadie piensa que podría ser Judas. Y dice Jesús, el que meta su pan en el vaso conmigo, va a traicionarme. Ahora, tienen que imaginar esta escena. No es una mesa bonita como lo puso Da Vinci, en la imagen. Los árabes, y también los judíos del antiguo mundo, se sentaban en el piso, con tu almohadita, y tu espalda doliéndote, terrible, no sé, no sé cómo aguantan. Estoy ahí de aquí, de allá, me doy la espalda, no puedo sentarme en el piso. No hemos continuado mucho las asientos, con la espaldar, la verdad. Por ahí se sientan, están todos tranquilos, cómodos, en su almohadita, y en la mesa es una cosa bien bajita. Y en la mesa, tú no comes con cubiertos, comes con tus manos, muchas veces. Agarras un poco de pan, o lo que sea, un poco de carne, lo juntabas, tu salsita y esto, y lo comías, y se compartía. Pero habían tantos, que lo que normalmente se hacía en el Medio Oriente, y hasta hoy en día, es que tienes varias porciones de cada comida. Tienes dos o tres carnes, dos o tres arroz, dos o tres, los panes sin levadura, todo eso. Entonces, Jesús está ahí sentado, y había una copa de vino, y él quería meter su pan en el vino, y dice, el que mete su pan conmigo en este vino, va a traicionarme. ¿Dónde estaba Judas? Tenía que estar muy cerca, o al lado, o al frente. Tenemos que entender de que Judas era alguien de suma confianza para todos. Más tarde, Pedro analizando esta terrible traición, se va a Salmos, y saca de Salmos un pasaje, que dice, mi amigo cercano, me ha traicionado. Judas era un amigo cercano, nadie le acusó. Y Judas, para no quedar mal, dijo, ¿y yo, Jesús? Tú lo has dicho. Y dice que en ese momento, Satanás se le entró, que terrible, y salió afuera. Y Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes, lo que estás predestinado para que hagas. Mejor hubiera sido que no hayas nacido. Uf, terribles palabras. Judas va, le entrega, los discípulos, pero son tan, o cabeza hueca, o cabeza dura, no sé cuál de las dos, que no entienden nada. Y Jesús dice, vamos a ir a mi lugar favorito. ¡Ay, otra vez! Quiero dormir en mi cama. Vámonos, dice Jesús. A Getsemaní, un jardín con árboles de oliva. Un lugar tranquilo, hermoso, a unos diez minutos fuera de la ciudad. Sobre una peña, una loma, ¿no? Y ahí está el Monte de los Olivos. No es muy grande, no es como las montañas de nosotros, nosotros tenemos pues montañas enormes. Ahí es algo más pequeño, el Monte de los Olivos. Bien hermoso, bien tranquilo, bien pintoresco. Y los discípulos estaban ahí, bueno, y de pronto, ¿qué pasa? Dice Jesús, oren por mí. Necesito su ayuda. Soy muy mal. hoy nos pasamos a esa parte. Me olvidé que había esa parte. Llega ahí a la escena y las palabras de Jesús son muy fuertes. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. De tanta tristeza. Esto le dicen los discípulos, oren por mí, ayúdenme a mí. Algo que no tenemos que acordar es que como cristianos tendemos a enfocar la divinidad de Jesús, lo cual es correcto, y menospreciar su humanidad. Que tenía hambre, que tenía sueño, que sufría. Él era perfectamente Dios y perfectamente hombre en un solo ser. Y esto fue la peor noche para cualquier persona de cualquier época en cualquier mundo. Esto fue el peor. Y él estaba con tanta tristeza. ¿Por qué? Porque sabía el futuro. ¿Saben? Hay gente que mucho quiere saber el futuro. Quieren saber de cualquier forma con profecías, o con el chamán, o con la hoja de coca, y lo que sea. Y cualquier forma va a saber el futuro, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si realmente le sabrías el futuro? Digamos, piensa en las cosas que te han pasado en los últimos 10 años. Hay cosas buenas, pero seguramente hay cosas muy difíciles. Si hubieras sabido todo lo que te va a pasar en la vida, ¿podrías salir de tu cama? Y diría, ¿yo me quedo aquí? Porque mi padre, mi madre se van a morir, y mi hermano, y esto, y yo, ¡ay no! ¿Con quién voy a casarme, señor? ¡Ay no, señor! ¡Con él no! Imagínense saber el futuro, y saber que va a ser oscuro, terrible, lo peor, y Jesús lo supo por mucho tiempo. Dice en Lucas, en el último año del ministerio de Jesús, que él puso su cara hacia Jerusalén. En el original es algo como una flecha, como que dijo, yo estoy yendo a Jerusalén. ¿Pero por qué? Para morir. Él vino para morir. Vino para ser rechazado, odiado, injustamente, y muerto. Y además, tenía que ver la realidad de que Dios le iba a dar la espalda. además de los judíos, sus amigos, sus discípulos, todos los que ayudaron, todos le iban a dar la espalda, le iban a abandonar. Y la tristeza cayó sobre él como una ola terrible. Dice que en Getsemaní, oró al Señor y dijo, si es posible, quita esto de mí. Pero muchos dirían, Jesús, estás fuera de la ciudad, hay mucho tiempo, solo vete, solo corre. ¿Quién te va a impedir? Si tú y yo sabríamos la realidad, no nos habíamos quedado, no creo, ¿verdad? No habríamos aguantado eso. Es algo impresionante, Jesús, que sabiendo que iba a venirle, siguió adelante. Y sabiendo que podía pararlo en tantas ocasiones, como vamos a ver, siguió adelante con una perseverancia, como una flecha yendo a su marco. ¿Por qué? Por amor a nosotros. En esa noche, dice que fue tanto su sufrimiento, tanto su angustia, fue a sus discípulos y les encontró durmiendo. Es como decir, ¿cuántos años he invertido? ¿Cuánto esfuerzo he puesto? Y cuando llego a mi momento de sufrir, después de levantar, bendecir, sanar, ayudar a tantos más, a mí me dejan solo. Se despierten, dicen, por favor, les ruego, estoy en serio. Saben, yo me identifico mucho con esto porque cuando yo era niño era el menor y el menor por ocho años. Y me acuerdo que cuando yo decía algo, yo quería ser pues inteligente como mis hermanos. Quería ser el que sabía también cosas como mis hermanos. Yo le decía algo y a veces me lo inventaba de lo que sea y decía, no, pero yo le decía con tanta firmeza porque quería que me crean. Me decían, es verdad, 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 verdad, es verdad, 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 verdad. Y me enojaba en la mesa y se reían todas carcajadas de mí. Yo quería mostrar que no era un mentiroso, que iba a decir algo que tenía sentido, algo que me admiren, ¿no? Imagínense Jesús teniendo la cien por cien la razón, nunca diciendo una mentira en su vida, el hombre perfecto viniera a decir esta noche voy a ser odiado, rechazado por los líderes judíos, voy a ser muerto. Ay, ya, que descanse. Como dije, cabeza hueca o cabeza dura, no sé cuál, pero no escucharon y no les importó y querían dormir. Vuelve Jesús y dice que su angustia fue tal, su soledad tal, su pensamiento que iba a venir tan doloroso que sudó gotas de sangre que se ha dicho que es posible en casos extremos tanto estrés, tanto dolor que del mismo rostro brote sangre. Finalmente, pero fue a los discípulos y dijo el que está para traicionarme ha llegado, despierte. Ahora, miren, el que me traiciona ya está aquí. Le esperó, aguantó, perseveró, aún a solas y aquí viene el beso de Judas. Algo muy excepcional de esta escena es que Jesús le da una palabra a Judas que yo nunca habría dicho y nunca me imaginaría que Jesús lo diga. Tienen que leer entre líneas. Cuando viene Judas que es la reacción natural de traidor lo sabía mírenlo acusarle mandarle a no sé dónde ¿me entienden? Pero le dice amigo ¿no han visto antes? ¿Por qué le llama amigo? Si amigo haz lo que viniste para hacer para mí eso me confunde mucho porque Dios no es la palabra que uno usa con un traidor con un enemigo con un sinvergüenza como Judas que pensó lucrar con la fama de Jesús. Yo creo que Judas en su mente tenía una idea rara yo pienso que él decía mira Jesús es el Mesías Jesús no va a morir entonces los fariseos tanto le quieren le voy a entregar Jesús hace su milagrito cae fuego del cielo y seguimos adelante y yo me llevo mi bolsillo 30 pesitos más o quizás 30 mil pesitos más bonito ¿no? buena estrategia nunca se imaginó lo que iba a pasar nunca se imaginó que Jesús se iba a dejar y eso es muy importante dejar matar pero le dice Judas amigo la traición de Judas y la negación de Pedro históricamente para los discípulos de un rabino era casi idéntico cuando uno estudia los casos cuando tú negabas o rechazabas a tu amo a tu rabino como era Jesús para ellos la reacción normal en muchos casos era el suicidio lo que Judas hizo en realidad era bastante normal en su circunstancia lo que Pedro hizo era lo raro porque Pedro no era un discípulo normal y Jesús no era un rabino normal porque este era un hombre de perdón de amor desde unas oportunidades y creo que lo que Jesús le estaba diciendo a Judas era Judas tú tienes que entregarme esto es lo que has decidido has escogido y vas a cumplir además profecías pero no tiene que ser tu final como decirle sigue siendo mi amigo te perdono te acepto vuelve pueden creerlo en su momento de crisis de peor con un traidor como Judas Jesús no le llamó traidor le llamó amigo increíble ahora Pedro quiere cumplir su promesa y dijo yo iré contigo hasta la muerte saca su cuchillito ahí y se pone a pelear Jesús lo calma pero de pronto ven que si se aíslan si se agarran con Jesús quizás ellos también vayan a cárcel quizás ellos también sufran consecuencias y dice que todos se corrieron incluyendo Pedro en la Biblia también habla de uno que se fue corriendo y el arraron de la ropa y con tanta desesperación se zafó de la ropa que era una túnica y se fue chuto te imaginas tan desesperado que prefieres ir chuto por la calle que caerá en cárcel miedo miedo corriendo por sus vidas y Jesús es llevado ahora más o menos dos tres de la madrugada a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado ahora Pedro está ahí escondido con miedo y se acuerda lo que dijo y dice yo soy macho yo le prometí yo voy a cumplir y agarra con sus ideas y que esto que otro que tiene que soltarle que es inocente y llega cerca a la casa y de pronto ve que no está Jesús en cárcel ya está en juicio el San Edrín los 70 hombres más influyentes en la cultura judía religiosa estaban ahí acusándole gritándole abofeteándole no había abogado no había sistema no había nada y Pedro comienza a acercarse y ve los soldados afuera y ve la gente ahí curiosa y de pronto sus gran ganas y fuerzas dice ¿sabe qué? me voy a sentar aquí y voy a esperar un momento para más tarde quizás ahora esto lo dejamos un ratito entrando adentro Jesús está delante de este San Edrín acusándole de todo y de nada en la Biblia dice que le habían traído a juicio para ver su caso no para condenarle a muerte ¿cómo te gustaría a ti saber que vas a ir a juicio y que el juez ya le pagaron para que tú seas culpable y que tu abogado se va a volcar encima al otro lado ¿cómo te gustaría a ti? me da tanta rabia ¿saben que los fariseos y el San Edrín tenían reglas sobre juicios? eran lindas reglas eran como las leyes de muchos países bonitas para leer pero nunca puestas en práctica o por lo menos no cuando realmente importa ¿me entienden? injusticia las leyes incluían estas uno el juicio tiene que ser en un lugar público el juicio fue una casa privada del sumo sacerdote dos tiene que ser de día para que todos puedan estar presentes lo que quieran un juicio público era a las dos tres de la madrugada con nadie más tres tenía que tener un abogado para defenderle y darle la oportunidad para responder no hubo abogado no había nadie al lado de Jesús y por último tenía que ser un proceso justo eficiente que iba a durar un buen tiempo para analizar corroborar preguntar analizar y recién decidir y este juicio tomó un par de horas nada más ¿me entienden? sus propias reglas nos siguieron Pedro Pedro está afuera y él ve esta injusticia él ve todo esto pero tiene miedo y sentado ahí esperando la oportunidad viendo que nadie más se asoma nadie le defiende le comienza a meter miedo también a él y una mujer viene y le dice dice que una jovencita le dice yo te reconozco no estaba con Jesús a una cultura muy machista como la es la cultura antigua y la cultura judía de ese tiempo el voto de una mujer valía la mitad la de un hombre en corte pero cuando la mujer te decía algo ah te está inventando y se acabó fácil Pedro dijo ah ¿qué estás hablando? váyase de aquí negación número uno más tarde viene otro y le dice yo te he visto a ti antes me parece muy conocido ¿no eres de Galilea? no, no, no dice no, no te equivocas quiero calentarme las manos no más yo negación número dos tan fácil ¿no? sentado ahí más tarde se charlan entre ellos y vienen y le confrontan quizás con soldados quizás la chica y ese joven y todos los otros están ahí y le miran y dicen vos no sos de aquí ¿no? son hasta arigeños le dicen son del campo vos ¿no? y te hemos visto haciendo milagros no lo niegues y dice que Pedro cuando uno mira entre varios pasajes dice que se llamó una maldición sobre sí juro por Dios que no le conozco ese es Pedro por si un caso el gran apóstol Pedro el que caminó sobre el agua Pedro de la gran frase tú eres el Mesías el hijo no le conozco que vergüenza y dice que hasta le sale el pirata ¿me entienden? le salió el pescador de sus tiempos en el mar en el lago de Galilea y comienza a hablar que hijo de Pedro así se podría traducir cosas feas porque tiene miedo dice que inmediatamente el gallo cantó a ver si me pienso porque el gallo canta tan temprano ¿no? quisiera que cante a las 8 de la mañana cambiar el reloj pero bueno canta a las 4 5 de la mañana cantó el sol lo ve abajo y todo inmediatamente en otro pasaje nos dice que algo muy curioso ocurrió Jesús adentro delante del San Edrín gritándole hablándole acusándole de pronto el gallo canta y Jesús le mira a Pedro le pregunto ¿una mirada puede matar? ¿tuvieron madre? ¿qué le dijo esa frase? ¿qué le dijo esa mirada? ¿qué le dijo esa mirada? ¿puedes sentirlo? Pedro ¿cuánto tiempo invertí en ti? ¿cuánto te di a ti? ¿de dónde te saqué? ¿hasta dónde te he traído? eras mi mejor amigo me prometiste que ibas a ir hasta la muerte me prometiste amor incondicional me prometiste sobre mi cuerpo muerto y mírate no puedes ni reconocerme no puedes ni decir que me conoces qué vergüenza no sé qué dijo esa mirada pero Pedro lo entendió porque dice que Pedro salió afuera y lloró amargamente ahora yo no creo que Pedro lloraba a menudo a diario de cualquier cosa no estaba con su telenovela ay qué va a pasar este es un hombre si tú sacas los números era casado porque tenía suegra ¿verdad? espero que no se pueda tener suegra sin esposa ¿me entienden? tenía sus barcos sus trabajadores eran Juan y Santiago entre otros tenía su negocio tenía seguramente más de 40 años era mayor que Jesús pero sale afuera y llora amargamente tan destruido por lo que había hecho y se cumple que todos me abandonarán pero ¿saben la peor cosa? Pedro confrontado Pedro entristecido Pedro no vuelve a intentar sabe que hizo mal pero no tiene las fuerzas para volver a entrar no puede confrontarse y arreglarlo y eso iba a quedar sobre su cabeza sobre su ánimo por en realidad más de una semana si quieren leer el resto de la historia está en Juan 21 una hermosa historia de reconciliación pero esto fue el peor momento de Pedro de pronto cinco de la mañana los fariseos ya sacaron conclusiones del San Edrín le agarran y le llevan y le despiertan al pobre Pilato viene en la mañana le tocan la puerta le dicen tenemos alguien que hoy día se me crucifica ahora la Biblia enseña que los judíos antes tenían el derecho de matar a quienes querían con el San Edrín pero porque habían cometido tantos estragos y tantos abusos que el imperio romano le había quitado el derecho y que tenían que ir por medio de Roma para poder dar la muerte a alguien y en lugar de ser apedreado por eso tuvo que ser crucificado si ahora le despiertan a Pilato y le traen adelante a Jesús ya está moreteado sangrando escupido y Pilato a solas con Jesús se convence en poco tiempo este hombre es inocente estas acusaciones son absurdas y hasta comienza a tener un reconocimiento su ser este hombre es es más que yo a tal punto que no se olviden que al final el puso sobre la cruz la frase rey de los judíos no para que se burlen yo creo que porque él lo veía correcto él dijo este hombre es el que debería liderar no estos sucios corruptos líderes judíos este hombre es un verdadero hombre y él hizo todo en su poder para intentar ayudar a Jesús primeramente salió adelante y los fariseos ya habían recogido toda la gente de las calles de las casas despierten vamos y vino como una ceguera oscura terrible las personas ¿por qué digo esto? porque al finalizar este evento que iba a durar otras ocho horas más o menos hasta que sea crucificado y muerto a las tres de la tarde dice que se volvieron a su casa pegándose el pecho que es un símbolo de arrepentimiento ¿qué es esto? han estado antes enojados por algo pero muy enojados y están ahí claro peleados con su cónyuge claro ustedes son perfectos nunca se pelean pero digamos hipotéticamente peleándose todo y enojados y gritándose y feo ¿no? y de pronto decís ¿por qué estoy enojado? como que se levanta ¿estás enojado de eso? que tonto ¿estás peleando de eso? que absurdo se siente uno humillado arrepentido y dice ¿qué nos pasó? perdóname ¿le ha pasado antes cuando están con rabia? ahí cuando están en el taxi o en el auto y vienen quiere salir de todo lo de esas malas palabras y le viene como una ceguera ¿entienden? y entonces levanta y dices ah pero ¿por qué me pasó eso? eso pasó aquí Satanás estaba trabajando sobre hora con todos sus demonios para que la gente no vea a Jesús sanador Jesús maestro Jesús el bueno pero que vean otra cosa perdón y Pilato no entiende ¿qué crimen ha cometido este hombre? y le dicen esto que otro no tiene sentido y dice la Biblia que Pilato dijo yo sé porque le han entregado es por envidia que le han entregado este campesinito de Nazaret no le quieren compitiendo con los sabiondos de Jerusalén y quieren dejarse de él pero es injusto él tiene unas cuantas tácticas pero dice dice yo voy a hacer lo siguiente este hombre no es de Jerusalén no está bajo mi jurisdicción voy a mandarle a Galilea y le dice ok le mando a Galilea dos o tres semanas de viaje habla con Herodes dos o tres semanas de vuelta o quizás más le metemos a cárcel la gente se calma se olvida le suelto fácil mándenle a Herodes de Galilea dice y media hora más tarde estaba de vuelta que pasó había tranca paro dice no estaba al lado por coincidencia Herodes estaba en Jerusalén por coincidencia entra ahí saben que Jesús le hubiera sido tan fácil no morir ese día porque el sábado comenzaba el sábado no podías tener crucifixión era día sagrado si él extendía una o dos horas se terminaba con los fariseos porque no le respondió cuantas veces Jesús con una sola palabra le había dejado calladitos se acuerdan que genio que habilidad que pureza pero como un cordero llevado al matadero cerró la boca no se defendió se dejó atacar dice por qué por qué con Herodes por qué no abrió la boca por qué no dijo su caso Herodes quería ver un milagro Jesús no le abrió la boca la razón quizás por qué es porque Herodes había sabido la verdad se había interesado en la verdad tenía Juan su pariente de Jesús ahí pero por el berrinche de su esposa y su rabia mató a Juan el bautista y Jesús dijo eso no es de reyes hacer eso es injusticia eso es maldad y no le dirigió una sola palabra si él hubiera pasado una o dos horas como les dije se acababa el caso se pasaba hasta el lunes la gente se calmaba Jesús sobrevivía pero en media hora ya estaba de vuelta y Pilato dice ahora qué hago y dijo ok otro as tengo en la manga le voy a mandar a que le den 39 latigazos que quede sangriento un asco y cuando vuelva la gente vea y diga ay pobre ya ok ya así nomás ya aprendió que terrible no alguien que fue latigado y luego crucificado horrible y ahí le volvieron a traer y no solamente a Jesús así nomás pero con una corona de espinas entrando rompiéndole la piel con su manto por encima burlándose de él y de pronto le dijo que quieren que haga con este hombre y dijeron le queremos muerto digo por qué no le ven no es suficiente le queremos muerto digo que tengo una as bajo la manga dice una más y un día feriado es un día lindo es el evento más bonito de la cultura judía en cada año es la pascua voy a ser buenos con ustedes voy a soltar un criminal pero claro él escoge el más feo hediondo sucio pervertido criminal que tiene llamado barrabás y le pone a un lado de Jesús y dice ¿quién quieren? al matón asesino violador no sé que no tenía pero era un hombre malísimo ok que nadie quería soltar o quieren a Jesús ¿a quién le suelto? y él dijo ya le gané esta es fácil dijo y gritaron suelta a barrabás quedó estupefacto Pilato hice todo en mi poder pero esta gente está rabiosa loca por matar a este hombre pero ¿qué les hizo? menos bendecir y ayudar y perdonar y sanar no podía entender este hombre finalmente dice que agarró y se lavó las manos y dijo hagan ustedes lo que quieran con este hombre ¿y qué es lo que ellos querían? uno de los versículos más feos para mí en la Biblia más tristes más horrendos es el momento cuando la gente a una voz grita crucifíquenlo y él les dice ¿por qué? pero todos respondieron aún más fuerte crucifíquenlo el historiador romano tácito decía que la palabra crucifixión era tan bajo tan sucio tan horrendo que la boca de un romano nunca debería jamás pronunciarla era la forma más horrenda en la historia humana quizás de morir es se puede explicar el lado científico no hay el tiempo pero es como sentirte ahogado dice que el ahogarte es la peor forma de morir imagínate el sentimiento de ahogarte durante horas y horas y horas normalmente duraba tres días la crucificación horrendo horrible desnudos en una cruz para que el mundo diga te metes con Roma esto te hacemos entonces no te atrevas decía muy claro sin palabras ese mensaje y él escuchó eso y dijo crucifixión de todas las formas tan inocente la peor injusticia en la historia humana y luego para enterorarlo el pueblo dijo lo siguiente cuando él se lavó las manos y dijo estoy libre la sangre de este hombre inocente ellos que gritaron que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos por siempre se maldijeron rechazaron rechazaron las cosas de Dios y estuvieron 70 años en exilio hicieron esto y fueron es posible que este correlacionado 1800 años fuera no sé pero yo sé que Dios escuchó y esto fue el peor crimen de la historia humana Jesús de entonces llegó sangriento sin haber dormido sufrido hasta Golgota le crucificaron como un criminal cualquiera entre otros pero todo el mundo estaba ahí todos querían ver y le gritaban insultos y le decían si realmente eres el hijo de Dios bájate de la cruz muéstranos cuan fácil hubiera sido no esos clavos no eran más que alfileres cuan fácil hubiera sido salir de ahí mandar sus ángeles salir me pregunto yo si hubiera tenido la oportunidad de estar en ese camino en el en el camino a Golgota si tú podías estar puedes imaginarte ahí a Jesús caminando bajo ese esa cruz por lo menos al comienzo sufriendo si podías darle una palabra a Jesús si podías decirle una cosa que le dirías quiero que mi mente le diría a Jesús vete de aquí corre salvate no te merecemos eso es lo peor de la historia no sigas pero mi corazón que le diría Jesús sigue si tú no sigues nadie puede salvarnos si tú no nos ayudas nadie puede ayudarnos aunque nos rompa el corazón por favor por favor sigue y ver ahí al rey de gloria al creador del universo desnudo cubierto en sangre y sangre secada latigado gente burlándose riéndose es como para hacer la sangre hervir no creen de enojo de rabia y de ahí salen las palabras padre perdónales que no saben lo que hacen y dices de donde viene tanto amor de donde viene tanta compasión ahora para sus enemigos sus odiadores los que le pusieron ahí padre perdónales uno que estaba en la cruz se burló también pero el otro reaccionó y le dijo cállate nosotros merecemos estar aquí la cruz era una condena para el peor de los pecadores este hombre que habla de la cruz a Jesús es probablemente un asesino es probablemente un violador algo terrible pero le dice a Jesús lo siguiente Jesús acuérdate de mi cuando vengas en tu reino aunque no lo crean esa es la primera vez yo argumentaría en la historia humana que Jesús nos declara pudiendo hacerlo de la cruz el evangelio ese es el evangelio en las palabras más sencillas más breves posibles porque este hombre le dice Jesús acuérdate de mi le dice yo soy pecador le admitió pero tú no reconoce con quien habla le dice acuérdate de mi ten misericordia de mi ese es arrepentimiento en palabras muy sencillas te necesito Jesús y le dice cuando vengas en tu reino tú eres rey tú eres mesías reconozco quien eres pero la palabra más importante cual es cuando ven esa fe el leino dice por si un caso a ver como te va dice cuando yo sé que tú eres el rey no sé cómo no sé cuándo no sé en qué forma pero tú no vas a morir o no te vas a quedar muerto tenía más fe que todos los judíos juntos este criminal cuando tú vengas y le dice como decir aunque me pondrías de esclavo para limpiar el piso pero quiero una oportunidad de estar contigo ahora que responde Jesús muchos le pondrían palabras en la boca hoy día no bueno esos unos diez mil años de penitencia con tu historial está pésimo diez mil años y después hablamos otro le diría a ver te voy a enseñar a hablar en lenguas otro le diría ah tenés que bautizarte alguien dice que estaba lloviendo pero se olvidan que el bautismo es inmersión entonces parece que un diluvio que nadie nos contó otro le diría más a ver que tus buenas obras como están este hombre no lo merecía ese era el peor de los pecadores y le pide Jesús que por favor le dé la oportunidad de estar con él cuando venga a ser rey y que responde Jesús ahí está el evangelio gracia que significa para mi gracia es una palabra tan hermosa que en lenguaje nuestro significa amor incondicional irracional imparable loco esa es gracia y le dice a este criminal terrible sin vergüenza que merece morir mediante las leyes nuestras hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ese es el evangelio no hay que agregar ni quitarle nada de la boca de Jesús en el medio de su crucible de muerte y sufrimiento y rechazo las buenas nuevas brillan de esa oscuridad el mundo ve un mártir el mundo ve una triste historia ve injusticia pero nosotros vemos que cosa al rey de gloria la gracia el perdón el amor de un ser tan sublime que en su peor momento pensó en otros tanto fue el impacto en esos pocos minutos en esas pocas horas por así decirlo perdón que el hombre encargado de ponerle a muerte que había hecho y visto tantas crucifixiones en su vida de pronto ve a Jesús en la cruz unas cuantas frases unas cuantas reacciones y el hombre que dice miren esto este hombre era verdaderamente el hijo de Dios que tal de donde sale esto tanto carácter pureza virtud en Jesús que solo con verle quedó impactado y uno más José de Arimatea dice que no había estado de acuerdo con los otros líderes religiosos había estado ahí en el San Edrín se mordió la lengua por no decir nada tenía rabia pero no abrió la boca pero saben esta parte es una parte muy poco conocida cuando José de Arimatea va y pide el cuerpo y lo entierra en su propia tumba está cometiendo suicidio social ok está destruyendo su honor su nombre todo lo que había trabajado para ser un alto fariseo en el San Edrín lo tiró todo al tacho por un hombre muerto dejó todo porque dijo este hombre merece el honor normalmente agarraban al cuerpo y lo tiraban a la cuneta nadie quería tocar el cuerpo un hombre criminal pero este hombre lo agarró y los otros también y le envolvieron y le dieron el mejor proceso que pudieron y le enterraron en la tumba de un rico tal como decía Isaías 53 y le honró en su muerte esta escena esta pequeña frase que leemos y hemos conocido está en el arameo es el lenguaje de corazón de Jesús parece y en su momento de peor angustia de peor oscuridad cuando hubo como un eclipse históricamente hay datos que era un eclipse solar dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? dice que Martín Lutero entró a su y se preguntó esto todo un día y cuando salió dijo yo aún no entiendo como puede Dios dar la espalda a Dios la trinidad de perfecta hermandad amistad tanto tanta comunión que aunque siendo tres son uno que no podemos explicar nuestra mente por este instante algo ocurrió tan terrible tan devastador y cuando Jesús dijo que pase esta copa de mí yo no creo que estaba hablando del sufrimiento físico no era el sufrimiento del odio el rechazo la injusticia la maldad los sabucheos era esto detener la espalda de Dios y cargar los pecados del hombre injustamente era tan terrible que no podemos poner palabras a expresarlo vean no solo el sufrimiento vean también la perseverancia vean también el amor pero también vean la gloria de Jesús quien más podría haber hecho esto quien más podría haber logrado esto cuando hablamos de que amamos a Jesús que necesitamos a Jesús que queremos que nuestra vida nuestro evangelio sea cristo céntrico este es porque porque se lo merece porque es el único digno porque es el único que pudo hacer lo que nadie jamás podría hacer perdonar los pecados del hombre y hacernos reconciliar con Dios el Dios hombre agarró la mano del hombre y la mano de Dios y nos juntó nuevamente lo que den destruyó Cristo restauró veamos una pequeña un pequeño corto para ayudarnos a recordar otra vez a ver si nos ayuda ok ok ahora sí disculpen hermanos vamos a intentar hoy que pena pero mientras pueden armar la película como les dije creo que a veces por los detalles nos perdemos la historia ¿no? por escucharlo en partecitas pero esta noche tratar de escuchar todo en uno sentirlo vivirlo y apreciar el sacrificio de Jesús ¿no? para nosotros ay que pena que pena que pena arruinando el momento ¿no? bueno si no pueden podemos también seguir ok esperamos espacio ¿no está sin audio? ok bueno mejor cerramos nomás y les animo a pensar en esa en esas 24 horas que transformaron el mundo por siempre mi vida y sé que también la tuya oremos Padre Celestial gracias por la oportunidad de estar aquí por los hermanos que han venido gracias por la oportunidad de recordarnos esta historia que aunque lo escuchamos y lo conocemos a diario cada semana cada vez esta es la historia las historias este es el amor más grande el sacrificio más surreal más increíble de otro mundo parece esta historia que alguien haría esto por nosotros que alguien nos amaría tanto así que nos perdonaría Señor somos bendecidos que esta historia no es una historia es nuestra historia es nuestro perdón es nuestra esperanza es nuestro futuro no es solamente algo que tenemos es lo único que tenemos de que realmente vale la pena tal como dice tu palabra que los que creen en ti no verán la muerte jamás más tendrán vida eterna gracias Señor Jesús tú mereces toda la gloria y la honra y el alabanza y que sea nada para nosotros y todo para ti gracias Padre ayúdanos a ser fieles con este mensaje en nuestras vidas y nuestras palabras para expresar al mundo lo que labios apenas pueden decir de cuánto tú nos amas a nosotros y cuánto has dado por nosotros todo gracias a Jesús en su nombre Amén